Yo, yo, B-I-C-O, Guardián, B-Record, presentando a la maquinaria Ellos vendrán, vendrán a mí, prepararme pero no les va a salir Ellos verán, que ves a mí, a qué señalan si no soy yo en ti, tú en mí Esto le causa resaca, agarran su maleta y empacan No es la verdad, otra pasa, el malo con un saca Se acostumbran a meter las cabras, que preguntan qué pasa Aunque te brinda de seda, amor no te queda Intenta detenerme pero no sin tu presa Que lo mío es de altura y cada victoria segura Ando en busca uno mismo de la aventura Cuando se trataron tirando y conmigo ninguno pudo Jesucristo el Mesías me banquea con su escudo Caminó tranquilín, derrumbando a lo oscuro Este tremendo es caliente, guardián, azotalo duro Tranquilo, quieto, así que yo le someto Con letra que te activo y me detrás de los huesos Mantengo mi procuro que pase por el proceso Deja la bala, mañana o me vengas tú conmigo Limpé Barna-Lau, Limpé Barna-Lau agárrame si puedes vuestra paul O este tiburón no ha descansado Andamos enfocados Y si nos tiran andamos clinkados Yo que a ti tengo un poco de cuidado Que se te vira la tortilla Es que pa' esto hay que tener babilla Pues solo los valientes lo asimilan Acabo esta expresión Y encomendarse a la bendición De ser parte de este género y esta canción Y todos me entran Cuéntame Pararme Pero no les va a salir Nos verán Nos verán que no es a mí Aquí señalan Si no soy yo Es grito en mí Oye llegó el que reparte Y el que asume mi parte Palabra de vida mi hermano Ya yo me fui alante Llegó Oh Mr. Boy Oh no El que reparte el bacalaura Desde el año pasado Vamos Vamos Y si yo enfocado Con eso es la carreatana Me dice guillado No entienden que esto me tiene Justo donde tiene Así que no ya Vito este flow You know Vito en otra pesta Víjalo gana Coge la uniranga Ando con Cristo en mi ganga Somos transparentes No hay nadie debajo de la manga Salga, salga Con los malos que enfangan Te vuelves de la montaña No te hagas de vista larga Te vuelves de la montaña Tanto de arroz y de masa ¿Qué pasa? A mí no me mengezco en esa guasa Si se brega con potores por la y se engrasa Le cuento un poco de levadura Le cuento a la basa Entrando Entrando Dame Dame Pararme Pero no le va a salir Dame Yo, este es otro special Guardián Azotalo oscuro Yo, azotalo oscuro Big record Y a tu llave Y el sin Y el Mr. Boy Con el drama Yo, ¿sabes? Representante La que hay Para correr es el plan El de la montaña Juego Mr. Boy El último record Para los Big record ¿Vito? Esto es otro special Juego 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 Juego